A veces siento insuficiente lo que hago Y sin más motivos, yo paso de largo Ignoro la vida, ahogado dentro de mi propio lago Y a veces me largo, sin decir adónde Solo soy un pobre hombre, que solo quiere escapar Me vive matando esta cruda realidad Solo soy un peor más, en este ajedrez de trabajar Y bebo las piezas para cambiar de lugar La estrategia no funciona, me he vuelto a equivocar Son las horas, las que pasan sin parar Y es mi mente, la que no se sabe callar Porque solo quiero paz Un día dejar de pensar en que no tengo la vida Y que quiero llevar Llego a casa pensando en renunciar Pero pues más cobarde que soy, no puedo parar Pues la vida me enseñó a sacar fuerzas De cada pesar, de cada vez en la que no podía más Y supe tirar, pero no me basta Y el puto sueldo no me alcanza Me cansan cada vez más los problemas En la puta casa, puedo tener un día normal Dos minutos más tarde, me lo puedo arruinar Y así es esto, este puto juego contra el tiempo Porque sé que un día me voy a morir Y no habrá un retroceso, por eso me estreso Por eso siento que no estoy viviendo este momento Y lo lamento tanto, que lo que escribo Nunca sea lo que canto Porque me desahogo Contando las razones que no tengo Para seguir respirando Lo estoy intentando Y sigo luchando Contra el demonio de mi espejo Que me vive susurrando Yo soy tinta negra Entre todos los colores Mi vida es la calle Fantasías y otros tantos desamores Sabores que me saben tan amargos De joderme la vida No te preocupes Que de eso me encargo Nunca me hizo falta un abrazo Pues la soledad me toma en su regazo Y así pasa otra semana de desganas Donde todo perece mirando a la ventana Con la misma pregunta que siempre me atrapa Si me mato mañana Nah, cierro la puerta y me salgo a caminar No voy a hacer lo que jure destruir jamás Si era cierto aquello de que no me veras regresar Porque una vida entera no me vale esa mierda que me das Aquí le hablo cuando escribo Quizás a mis recuerdos del pasado al presente siguen vivos ¿Y cómo los voy a olvidar? Si son los retratos más sinceros De cuando fui feliz Cuando todo parecía tener sentido No lo tiene o el destino no me quiere Y por eso un día me dejó perderme Quisieron joderme sin saber lo mucho Que ya estoy jodido Este tropiezo siempre ha sido insuficiente Para darme por vencido Y tal vez herido Y tal vez tengo tanto Que todavía no me olvido Pero mientras desgracia susurre al oído Siempre quedará un motivo Siempre quedará un motivo Siempre quedará un motivo Ahí es el Raymond Y ya está Redención Ya Ya Ya